El Consejo Judicial Ciudadano avaló que Ernestina Godoy sea ratificada por otros cuatro años frente a la Fiscalía General de Justicia de la Capital. Fueron ocho votos a favor, dos en contra, una abstención para llegar a esta recomendación. Todavía falta que el Congreso de la Ciudad de México la ratifique. A través de su cuenta de ex, la funcionaria agradeció la determinación del Consejo y recalcó que ahora toca al jefe de gobierno y finalmente a la Asamblea, al Congreso de la Ciudad de México. La decisión definitiva necesita del Pleno 44 de los 66 votos para su ratificación.